Ok, esta canción se llama Crucis Escribimos a ser y lejos de la vida Por lo que no hay que perder No rescate de la selva No flores de la sesión No es el reino de la vida 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 Escribimos a ser y lejos Escribimos a escoger Mel Langu头 De la luz A partir de la luz No lento de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!